...de verdad, le comentó a Julio, esto lo comento yo porque igual es dolor, te voy a decirlo que jamás, en fin, que era una persona que lo habían entrevistado en bastantes lugares, en bastantes sitios, jamás se había sentido tan bien y le había gustado tanto el resultado de lo que luego... ...se hacía Gocerillo. ...en concreto troceó de Carrillo. Bueno, ni qué decir, tiene que es una recuperación de la memoria histórica, que ha sido una lucha continua de Julio en esta película, y que, bueno, por fin se habla de esa especie de tabú, que yo no sé por qué, cuando se habla de la memoria reciente es muy poco habitual de hablar, que es del famoso tema de la ruptura, es decir, había mucha gente que estábamos por la ruptura y que nos vendieron esta transición maldita, que no los han vendido, pero de una manera que, bueno, estamos actualmente soportando sus consecuencias, y aquí por lo menos se cuestionan, se dicen y se aproximan a ese fenómeno. ¡Gracias!